Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el alemán Sebastian Vettel ha tratado de comprar el Ferrari F2004 F1 y bueno, como sabemos el piloto alemán ha comprado recientemente un ejemplar del Williams FW14B y bueno, y ahora recientemente, y ahora una vez más, Fettel quiso comprar el F2004 con el que fue campeón, el último auto con el que fue campeón en Fórmula 1, Michael Schumacher y que recientemente lo manejó el hijo menor de Chumi, me refiero a Mick Schumacher que fue precisamente durante el aniversario de mil participaciones de Ferrari en la Fórmula 1 en el reciente Gran Premio La Toscana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno bueno, como sabemos el joven alemán Mick Schumacher ha sido el corredor elegido para pilotar el Ferrari F2004 antes del Gran Premio, antes de la reciente primera edición del Gran Premio La Toscana de Fórmula 1 en el que fue la participación número mil de Scuderia Ferrari y bueno, esta acción a modo de homenaje no pasó inadvertida para nadie ni mucho menos para los corredores del conjunto domiciliado Maranelo, tanto para el Monegasco Charles Leclerc como para el alemán Sebastián Fettel quienes no quitaron ojo al mítico automóvil del año 1004 con el que Michael Schumacher ganó su último campeonato mundial bueno, de hecho era imposible no fijarse en la cara con la que el cuatro veces campeón mundial admiraba ese mismo monoplaza momento que aprovechó Mark Webber para iniciar una conversación con la que Fettel dijo más de lo que se acostumbra decir si mira nuestros coches son mucho más grandes, hoy en día tenemos mucha más carga aerodinámica pero este 160, 170 kilos más ligero lo que es una gran diferencia bueno, fue entonces cuando el ex corredor australiano que fue preguntado sobre si compitió contra él le devolvió la pregunta al mimísimo Seb diciéndole que sí ya que estaba comprando automóviles de Fórmula 1 histórico que se había animado a comprar un monoplaza de aquella generación bueno, había uno como este a la venta pero era demasiado caro bueno, eso fue lo que dijo recientemente bueno, eso fue lo que dijo el corredor alemán que recientemente había adquirido el vehículo de la escudería Williams FW14B con el que fue campeón el inglés Nigel Mansell y bueno, y que como el modelo, como el vehículo F2004 fueron monoplazas tremendamente dominantes en aquella generación y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao